¿Qué es en el cajón la probabilidad de un suceso? Pues un suceso, como tirar una moneda o tirar un dado, son sucesos aleatorios. ¿Qué quiere decir aleatorios? Que no se sabe lo que va a salir. Por ejemplo, si yo salgo un sábado por la noche, que yo me lié con una rubia, no es aleatorio. Eso es seguro, es suceso seguro porque yo soy yo. Eso es algo que va a pasar. ¿Suceso imposible? Algo que no se puede dar. Que yo me lié con Scarlett Johansson, pero no porque sea imposible, sino porque está a 3.000 kilómetros. Si estuviera cerca, era seguro. Probabilidad de un suceso. Entonces, si tiras una moneda, al conjunto de sucesos individuales que pueden ocurrir, se le llama espacio muestral. Muestral. Todo lo que puede salir. Puede salir cara o cruz. Si tiras una moneda. Te puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Tú defines un suceso, por ejemplo, diciendo que el suceso A es que salga cara. Entonces, el suceso A estaría formado por la cara nada más. Y el suceso B, que podemos llamar cruz, que salga cruz. Se define la probabilidad de un suceso como el número de casos favorables partido el número de casos posibles. ¿Vale? Entonces, el suceso salir cara, tiene dos sucesos posibles, que es que salga cara o cruz, y un suceso favorable, que es que salga cara. Por eso la probabilidad de A es 1 medio. Y de que salga cruz, son dos casos posibles, cara o cruz, y uno favorable. Al tirar un dado, yo puedo definir como A el suceso que salga número par. Que estaría formado por el 2, el 4 y el 6. ¿Vale? Suceso B, que salga mayor de 4. Que estaría formado por los sucesos 5 y 6. Entonces, para calcular la probabilidad de que salga par, solo tengo que dividir 3, que es el número de casos favorables, entre 6, que es el número de casos posibles. Y de que salga mayor de 4, sería casos favorables, 2, casos posibles, 6. ¿Problemitas que te pueden poner así, facilitos, facilitos, facilitos? Pues por ejemplo, te pueden poner... ¿Lo va a copiar?